¡Hola! ¿Cómo andan? Espero que estén tan atardeos como son para bailar hoy. ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Que yo lo quiero! Bueno, estoy muy contenta de hacer este tutorial. Hace mucho que no hago un tutorial, así que espero que lo disfruten. Si ya lo sabés, volvé a bailar. Si no lo sabés, aprendelo y divertite. Entonces, ¡vamos! ¡Hasta! No voy a decir derecha-izquierda porque después ustedes ya saben. Instagram una vez me dio vuelta el coso y quedé al revés. Después no me lo doy vuelta y quedé al revés. Así que no digo derecha-izquierda. Cada uno lo que sigo con la pierna que quiere. Entonces, cruzo la pierna adelante. Brazo, brazo. Y miro para la misma línea diagonal en mi brazo. Muy importante. 90 grados esos brazos a trabajar esas líneas. ¡Clic! ¡Eso! Y miro. Y hazlo. ¡Un, dos, tres! Bajo y contras. Co-mo-me. ¿Sí? Hace. Co-mo-me. Y ahora, la pierna que está cruzándonos la otra vez adelante. ¡Pum! ¡Ja! ¿Ok? Hace. Cruza. ¡Ca! ¡Ca! Y voy a, cuando piso, voy a, es como si fuera a tocarme el talón de la otra pierna. Esto hace. ¡Pum! ¡Ja! Bajo, subo. ¿Sí? Hace. ¡Ca! Levanté esta pierna y ahora, bajo, subo. Vuelve a levantar la misma. Los brazos hacen. ¡Un, dos! ¡Vamos! ¡Hace! Y un, dos. Y voy a apoyar este brazo acá y este acá. ¡Nada, llena, 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 llena. Entonces, hace. ¡Hon! ¡Ja! ¿Sí? ¡Pum! Pune cerrado y vuelvo. ¿Cuánto caigo? ¡Ca! ¡Bum! ¡Ja! ¿Ok? Hace. ¡Bum! Me caigo, ¿verdad? ¡Pum! ¡Suelta mi monstruo, Carolina! Y vuelvo. Entonces, voy. ¡Sai! ¡Bum! ¡U! ¡O! ¡Cruzo! Y hace. ¡Cruzo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¿Ok? Y ahora voy a ir atrás. ¡Uno, dos! Son tres en realidad. Y el brazo hace ¡trac! ¡Ata! ¡Bum! Como una olita. ¿Sí puede usar el torso? ¡Ja! ¡Ja! ¡Genial! Si no lo puedo usar, no pasa nada. Hace, como, yo no quiero, bien, entonces, hace, dos para atrás, hice, chum, cha, y voy, oh, dos, quiero ver esas otras, ah, ah, y las piernas flexionadas, ¿sí? ¿Sí? Hace, ja, ja, y ahora voy a balancear tres veces, hace, oh, ja, ¿sí? Balanceo con la puntita de los pies, hace, ki, 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 muestra en vez de balance, vamos baby, vamos baby, vamos, pa, 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 bien, entonces, hace, chum, chum, ca, ca, ki, ki, ca, ca, cu, bien, hace, dos, uno, dos, los brazos hechos acá, 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 bien pegados los codos, no abiertos, bien pegados, y, ki, 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 ¿sí? Hace, uno, dos, el tres, sacudo la pierna, sacudo la pierna, y cuando sacudo la pierna, esta es la clave, chiquis, voy a levantar esta pierna, hace, uno, dos, tres, si no levanta esa pierna, se pude todo, entonces, hace, y, uno, dos, tres, ja, y ahora va a salir, lo empieza a hacer, piso, quedo, piso, quedo, ¿ok? Entonces, de acá, piso al otro lado, piso al otro lado, con mis brazos, ja, voy a hacer, uu, uu, como si estuviera batiendo una olla gigante de dulce de leche, de mermelada, de lo que quieran, gigantes, uu, que rico, una fuente de chocolate, entonces, voy a hacer dos, hace, o, dos, y, ahora, este paso depende del flow, el growth, y lo que tenga cada uno, entonces, reláquense, practiquenlo varias veces, pueden hacerlo como más pauses, pueden hacerlo llevando el torso, como que cada uno le tiene que poner su propio sabor, vamos, vamos, cuidado, pensé que estoy un poco perdida, hace, y, como, me, queña, salto, nueve, le, pum, atrás, hondita, 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 son, uno, dos, en el tercero, levanto y salto, uno, y, dos, y, ¿sí? o estás medio carayero, ¿no? Vuelve para atrás y vuelve a hacer esto, voy a ir un poquito más rápido, siete, y, como, me, duele, como, me, duele, bum, ja, ca, ca, levanto, he, 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 ahora, voy a cruzar la pierna, piso, vuelvo, piso, vuelve, este es mi paso preferido, es una pavada, pero, es mi paso preferido, que lo que hago es, el que está atrás, adelante, y hace, piso, adelante, vuelve, atrás, ¿ok? Hace, ki, ca, ki, ca, las manos van a quedar acá, quedo acá, hace, bum, ja, bum, ja, y esto lo tengo que hacer, super pausi, super cool, super pa, super sa, entonces, hace, y, ki, ca, ki, ca, y ahora voy a escuchar que hace, tu rum, la música, entonces, ven mis manitos así, voy a hacer así, tu, al don, al don, al don pirulero, meto las manos, lo ma, eso, 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 entonces, estoy acá, a, tu, 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 y voy a hacer, tu, rum, rum, y se van a agarrar los codos, ¿ver? Así, un codo y el otro con la mano, lo más en 90 grados posible, es que no se le levanten los hombros, bajo los hombros, y voy a flexionar la pierna, contra allá, eso, esta es la posición en la que deben llegar, re cómodo, entonces, hice, ca, 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 y en cuanto piso, va a salir, tu, rum, ca, de toda la vuelta, y ahora, con este brazo acá, voy a desenvolver, de acá, desenvuelvo, de acá, desenvuelvo para quedar, y quedo, miren los ángulos, ya, este no merecieron mucho, ¿verdad? Este ángulo hermoso, miren, 90 grados acá, 90 grados acá, 90 grados acá, 90 grados acá, tic, eso, entonces, yo estaba acá, y voy a, con esta pierna, pum, traer para atrás como si estuviera creyendo un papel, entonces, hazte, pum, y voy a pisar, y ahora, los brazos van a hacer, ca, hace ca, y hace ca, me toca apurar, porque se me va el tiempo, ca, ca, cruzo, un arriba del otro, ca, y ahí hace, siempre quiero más, bien, esa es mi parte preferida, pues, drama, baby, estoy acá, hice, rum, y hace, rum, ja, camino, camino, y hace, siempre quiero, y ahora, cámela, bien, más, y este más, es como de la panza, como, oh no, drama, bien, vamos, dos, seis, siete, y, como me duele, como me duele, que yo lo quiero, y no me quiere, como me duele, amor, el dame, amor, nunca, trum, como me duele, que aunque me duela, tanto, siempre, quiero más, entonces, muy importante, como me duele, como me duele, que yo lo quiero, y no me quiere, quiere, ching, como me duele, amor, el dame, nunca, muere, en el trum, trum, vas, en el trum, muere, y ahora, como me duele, que aunque me duele, no, uy, les hice, pues, olvides eso, bien, vamos con la música, eh, lo quiero ver, vamos, eh, con todo lo que quiero ver, tanto, seguro, venga, sin ti, como me duele, que yo lo quiero, y no me quiere, amor, es como me duele, que aunque me duele, con tu mamá, tanto, siempre, miemud,oppos, ya, 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 ya. ¡Vamos! ¡Vamos! Una base de abajo, necesidad. ¡Vamos! 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 ¡No... ¡Bueno! ¡Lo hicimos! ¡Bien! Ahora... Lo podes hacer 800.000 veces hasta que te aburras. Ay, es muy divertida como que quiero bailarlo muchas veces más. Entonces, aprovecha podes ir para atrás, volver si no te salió un paso. Y después bailalo divertito y pasala bien Gracias a bailar mucho Como me duele Y gracias por estar siempre al otro lado Gracias, gracias, gracias